Del Santo Evangelio según San Marcos. Se acercó entonces a Jesús un leproso y poniéndose de rodillas le suplicó, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús conmovido extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Después Jesús lo despidió con tono severo y le encargó, mira, no le cuentes esto a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda prescrita por Moisés. Así todos tendrán evidencia de tu curación. Pero él, en cuanto se fue, comenzó a proclamar sin reservas lo ocurrido, y como la noticia se extendió con rapidez, Jesús ya no podía entrar libremente en ninguna población, sino que debía permanecer fuera en lugares apartados. Sin embargo, la gente acudía a él de todas partes. Un hombre leproso, la lepra, era una condena de por vida, y sanar a un leproso era tan difícil como resucitar a un muerto, y por eso los leprosos eran marginados. Los mandaban a vivir fuera de la ciudad, les colgaban una campana en el cuello, para que si alguna persona se acercaba a ellos, los escuchara y dijeran, mira, ese es un leproso, no te acerques a él. ¿Por qué? Porque eran personas impuras, así los consideraba la ley. Pero Jesús le da la mano al excluido, y nos enseña algo tan importante en la vida, la cercanía. No se puede hacer caridad sin estar cerca. No se puede hacer paz sin acercarse. No se puede hacer el bien sin acercarse. Jesús podía decirle desde lejos, sánate, te curo, quedas libre de tu lepra. Pero no, Jesús se acerca y lo toca. Es más, en el momento que Jesús tocó al impuro, se convierte Jesús mismo en impuro, porque así decía la ley, si tú tocas a un impuro, tú también te vuelves impuro. Pero también Jesús nos enseña algo importante. Vean, toqué al leproso y no me volví impuro. cosas de los hombres. Jesús toma consigo nuestras suciedades espirituales, nuestras cosas impuras. Es muy difícil hacer el bien sin mancharse las manos. Y Jesús se manchó, cercanía. Al que era excluido de la vida social, Jesús lo incluye. lo incluye en la iglesia, lo incluye en su familia, lo incluye en la sociedad. Jesús no margina nunca a nadie. Más bien, se margina a sí mismo para incluir a los marginados, es decir, a nosotros, pecadores. Dios se fija en el corazón de las personas, no en la piel. Los leprosos, les salían manchas blancas en la piel, se descarapelaban, se les caían pedazos de carne, otros vivían con muchos volcanes en su cuerpo, dolorosos. Pero lo que más les dolía era el rechazo, la soledad en la que vivían. La gente, la ley, se fijaba más en la piel que en el corazón de las personas. Y yo te pregunto a ti, ¿qué te importa más en la vida? ¿La belleza de tu piel o la belleza de tu corazón? Todos nosotros, a fin de cuentas, somos leprosos, impuros, por nuestros pecados, por nuestro mal amor, por nuestras malas intenciones, por nuestros malos pensamientos. Pero tenemos quien nos toque, Jesús. Y Jesús nos toca y nos dice, quiero, queden todos limpios. Pero para eso hay que hacer lo que leproso. Hay que correr, arrodillarnos ante Jesús y suplicarle, si tú quieres, nos puedes limpiar. ¿Hace cuánto que no te confiesas? ¿Y por qué no te confiesas? ¿Te crees limpio? ¿Tú ves a los demás como leprosos, pero a ti como te ves? ¿O tú eres también de las personas que marginas a los demás por sus enfermedades, por su color de piel? ¿Alguien que es mejor que tú? Los hombres vivimos amenazados por la enfermedad física, mental, social, espiritual. Estar sano es mucho más que tener una salud fuerte y no necesitar nada. Estar sano es necesitar a los demás y ser necesitado por los demás. El leproso, símbolo de todas las personas que vivimos con profundas cicatrices de la edad, de la enfermedad, del pecado. Tenemos que acercarnos a Jesús con la misma oración. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él lo puede, solamente es si tú quieres, Señor. Cuando vamos a misa nos damos la paz. ¿Y qué significa esa paz? Significa que antes de ser tocados por el pan de la vida en la comunión, todos debemos darnos la paz con un apretón de manos sincero desde el corazón, un abrazo como signo de reconciliación y del gran amor de Dios. Necesitamos estar en paz con los demás para estar de verdad en paz con Dios. Nosotros tenemos que ser las manos de Jesús. Hay mucha gente que ayuda en el mundo, pero no tocan con sus manos a los enfermos, a los tristes. La madre Teresa de Calcuta nos recomendaba que al final de cada día haz un pequeño ejercicio de evaluación mirándote las manos y preguntándote ¿Qué han hecho hoy estas manos? ¿Han tocado a alguien con la ternura de Jesús? ¿Tienen nuestras manos las huellas de Cristo? Por eso en la iglesia tenemos el ministerio de la ternura. Jesús siempre fue un hombre tierno que consolaba, tocó con sus manos al leproso y al pueblo que nadie se atreve a tocar. ¿Qué pasa contigo hoy en día? ¿Tú haces lo mismo? ¿Crees que Jesús nuestro Señor y nuestro médico puede tocarte y limpiarte? ¿Oras con fe y humildad como leproso? Señor, si quieres puedes tocarme y limpiarme. ¿Te acercas a confesarte? ¿Es cierto que nosotros no somos leprosos? No tenemos manchas en el cuerpo, pero sí en el corazón. Tenemos lepra en el alma. Todos nuestros puntos negros necesitan ser tocados y limpiados por las manos de Jesús. Jesús tuvo compasión, extendió la mano y lo tocó. No vio a un leproso terrible ni a un excluido al que darle la espalda. Vio a uno que había venido con fe, buscando su toque. Jesús vio al hombre como nadie más lo vio. Tenía mucho tiempo que no escuchaba una palabra de aliento, el leproso. Y eso es lo que necesita mucha gente, escuchar una palabra de aliento. Y para eso hay que encontrarse con el Señor. El hombre, hacía muchos años, que no sentía un toque tierno, cercanía, la presencia de alguien. Jesús lo hace. Siguiendo el ejemplo de Jesús, los cristianos tenemos que tocar física y económicamente aquellos hermanos que están necesitados. Nosotros hoy somos las manos de Jesús. Hemos escuchado todos esas campañas de abrazos gratis. ¿Usted sabía que una de cada cuatro personas en el mundo se siente sola? No tiene a nadie con quien hablar. Y como el leproso de hoy es intocable y no tiene a nadie a quien tocar. En la iglesia Jesús nos ofrece abrazos gratis. Nuestras manos hablan. Tengamos con ellas la última conversación de nuestro día. La caridad, el amor. No basta con rezar y pedir por un leproso. Acércate y cúralo. Acércate y consuélalo. La soledad es buena en la vida porque nos encontramos con Dios. Pero este hombre, leproso, estaba solo. Y no es lo mismo estar solo que vivir en soledad. Estar solo nos hace mucho daño. Dice la palabra de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Por eso debemos acercarnos. Ahí está nuestra caridad. Ahí está nuestro amor. Acercarnos al que lo necesita. Al que sufre. Al que está marginado. Que Dios nos bendiga a todos.